Tengo un amor que desnuda la noche y que duerme despierto en mis sueños Dulce energía que va consumiendo mi cuerpo Tengo un amor disfrazado de nube que inunda de abismo mi credo Llora la lluvia, se moja el recuerdo y la brisa se llena de ti Y tengo una curita en las venas para que tu amor no me duela Se ha de salir y prendo una velita en la esquina de mi alma para no sufrir Tengo una casita en el pecho si acaso se te pierde un beso mordido de abril Y una coronita de flores para que te acuerdes de mi Dame el azul que almidona tu voz, el amor que no amas se pierde Suele mirarse al espejo y morir transparente ¿Qué más te doy? Un enojo de luz con anillo de sombra en la frente Llora la lluvia, se moja el recuerdo y la brisa se llena de ti Y tengo una curita en las venas para que tu amor no me duela Se ha de salir y prendo una velita en la esquina de mi alma para no sufrir Tengo una casita en el pecho si acaso se te pierde un beso mordido de abril Y una coronita de flores para que te acuerdes de mi Y tengo una curita en las venas para que tu amor no me duela Tengo una casita en el pecho si acaso se te pierde un beso mordido de abril Y una coronita de flores para que te acuerdes de mi Tengo una casita en el pecho Una coronita de flores Y una coronita de flores para que te acuerdes de mi ¡Gracias! 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 Lo que viví Una pirámide, un castillo de latín Soy capaz de todo para ti Alcortaré por donde pases con mi amante Haré arco iris rutilantes de color Todo y mucho más en nombre del amor No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Círculo, mágico, heroquística de sol No te puedo echar fuera de mi corazón 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 Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón Todo el tiempo estás arañando mi interior No te puedo echar fuera de mi corazón No te puedo echar fuera de mi corazón No te puedo echar fuera de mi corazón Yo porque no te quiera más, estoy cansada de vivir en soledad Tengo tu cuerpo pero no tu corazón ¿Por qué seguir con esta historia si mañana tendrá fin? Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas, solo fui para ti una aventura Una falsa, una caricatura, el reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar, una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido Tú no sabes amar Tú no sabes amar Lo mismo da estar contigo que vivir en soledad Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas, solo fui para ti una aventura Una falsa, una caricatura, el reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar, una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido Tú no sabes amar, tú no sabes amar Tú no sabes amar, tú no sabes amar Tú no sabes amar Lo mismo da estar contigo que vivir en soledad Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas, solo fui para ti una aventura Una falsa, una caricatura, el reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Amar C.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.'s No sabes amar Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú mismo fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquila porque al fin de cuentas En nuestro idilio las pencas habla La mugura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella La mugura está en el suelo Ay mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá, no puedo con ella Ay mamá, no puedo con ella Serían las dos Serían las tres Serían las cuatro, cinco, seis de la mañana Cuando estaba con mi fiesta Platicando en su ventana Tú sales tú, sales tú, sales tú Mamá de adentro tratándome de grosera Pero al punto yo le digo Soy chupito el parrandero Cuando tuve, yo te tuve Te mantuve y te di Hoy no tengo, ni te tengo Ni mantengo, ni te doy Díscate otro que te tenga Te mantenga y te de Yo no tengo, ni te tengo Ni mantengo, ni te doy México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Gracias por ver el video.